Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia y vivo en la ciudad de Miami y nací en Guatemala y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más? Suscríbete Hola familia, hola como están? Nuestra gente linda y hoy tenemos aquí a Aventura RD Aventuras RD Disculpa, Aventuras Aventuras RD Y somos hermanos de República Dominicana Gente chévere y gente de Dios sobre todas las cosas Gente muy linda, así que estamos muy contentos de tener este encuentro, esta colaboración con nuestros hermanos lindos de allá de República Dominicana con Aventuras RD Ella de Santo Domingo, si la verdad es que es una isla muy linda, la verdad que es, porque mi hermana viaja mucho para Santo Domingo, la mayor de la hermana mucho, y dice, y mi primo, y dice, ay Leticia a ver cuando vas a esas playas de Santo Domingo, que es la cual es la que pinta? Punta Cana Punta Cana Punta Cana, ella me ha gustado mucho de Punta Cana, y dice que le faltimos, encantado de verlos, de estar en comunicación con ustedes Y queremos saber unas preguntas, por ejemplo, a ver familia, de que se trata su video, o mejor dicho, su canal de Youtube Nuestro canal de Youtube, eso es para bendición y se trata para que las personas que no son de aquí, de República Dominicana, conozcan la cultura de nuestro país Así se animan, se motivan a venir aquí, y a conocer de nuestras playas, nuestra comida y nuestro plato, así de quesito Y de su gente linda, verdad? Claro, preciosa, hermosa, su gente de Dios ¿Qué parte de allí de República Dominicana vive en familia? Nosotros vivimos en San Pedro de Macorís, aquí en San Pedro de Macorís, en ocasiones vamos a diferentes provincias del país Y que, y se creó el programa para, con esa oportunidad de que se va a otra provincia, eh, enseñarles también nuestra provincia Cada una, la provincia de nuestro país, para que ustedes conozcan nuestras playas, nuestros ríos, nuestra costumbre Y todo ese tipo de cosas, para que personas que aún no han visitado este país, se sientan y no han visitado Ya desde ahora le estamos invitando a nuestros queridos suscriptores, que se suscriban a Aventuras RD Y aquí a la derecha de la pantalla le vamos a poner un enlace, que lo va a llevar a este lindo canal Aventuras RD Y le dan un click, van al canal, se suscriben y también, sí, y también le dan un click también a la campanita negra Para que cada vez que ellos, nuestros queridos hermanos pongan un video, pues le llegue la notificación a ustedes mi gente Muy importante, no se olviden de suscribirse, son una, son personas lindas, son un canal lindo que les va a gustar Así que les invitamos a nuestros suscriptores, a toditos, que se suscriban a Aventuras RD Y activen su campanita para que todos los videos les lleguen Así es, así es, y bueno, algo más que quería preguntarle, es, eh, ¿cómo es el clima ahí en República Dominicana? Cuéntame un poquito del clima Uff Tenemos, tenemos un clima bastante tropical Bastante tropical Por eso son tan hermosas nuestras playas, porque viene mucho, la persona que viene de nuestro país Viene mayormente por el sol, porque saben que allá en Estados Unidos Hay épocas que son bastante frías, entonces hay personas que no soportan esa temperatura Y vienen acá a tomar nuestro, nuestro sol Porque tenemos un ambiente bastante tropical, bastante agradable En muy pocas ocasiones, la temperatura baja, siempre tenemos una temperatura 30 grados, 35 grados, así bastante agradable Que bueno, y bueno, algo muy importante que todavía no me ha preguntado Queremos que nos digan el nombre de las dos, de los dos, ustedes Mi nombre es Yomar Lincentara, acá para sufrirle Y aquí está Yosaira Jabalera, para mí un placer Que bueno mi gente, que lindo, y bueno, gente linda, gente que van a la iglesia Gente que tiene el corazón ahí, pues, administrado por el poder del Espíritu Santo Así que... Así que bueno, le invitamos a todos, como les dije, pues, que no dejen de visitar este lindo canal Aventuras RD Y RD viene de República Dominicana, mi gente Claro que sí Ahí están estas lindas, bellas personas Y donde hay un, como ya me dijeron, hay un clima que está lindo, como en las playas Me contaron que hay ríos hermosos, que hay lagos, que hay de todo Y buena comida, la comida latina Y bastante Ahora, cuéntame, cuál es un plato famoso ahí, por ejemplo, un plato que ustedes normalmente hacen ahí en la cocina ¿Qué le gustan ustedes? Acá en San Pedro Ramacorí, el que viene acá y no se come los pasteles en hojas, es como si lo hubiera vendido en la provincia Así es Y cuéntame Porque si estamos en la hombre, ve a comer los pasteles en hojas ¿Qué son los pasteles en hojas? Cuéntame Pasteles en hojas, se toman lo que son víveres, guineo, llame, tótico o llama, víveres, y estos se guay Y entonces se toman las hojas de plátano o de rulo, y entonces se marean para que no se rompan, no se vaya a doblar Entonces ahí se pone la masa de los víveres, y entonces se le echa carne, ya sea de molida, de re, de pollo, vegetales Por sea la preferencia de la persona, entonces luego esto se enrolla, se amarra, para que no se derrame, entonces se echa el víveres Entonces una vez es hervido, se saca, se abre la hoja, saca la masa ya cocida, y se le echa un cachorro, mayonesa, como sea preferente, y es riquísimo Oye, me está dando hambre, brother Ya comí, pero me está dando hambre de nuevo Cuando veo De la forma, de la forma que me lo dijiste, es parecido a los tamales, ¿es correcto? Exacto Exacto Parecido a un tamal, pero ustedes también tienen un tipo de tamal, tengo entendido, o estoy equivocado No, aquí no es tamal, aquí no usamos tamales No usan tamales, lo que usan es ese modelo que es parecido a un tamal Que es parecido, pero es nutritivo también No, 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 no No, no, no Me interesa, como ella decía, el riquísimo sancó Ok Riquísimo Que si se lo coge una persona que esto no está bien alimentado hasta se marea de lo tantas vitaminas que posee Y eso que tiene, todo tipo de viandas, carne, que tiene eso Sí, exacto Se le echa carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, boleta, todo tipo de carne Y se le echa víveres, se le echan su, la verdura, su condimento para el sabor fuerte, riquísimo Se me sale la baba Sí, ya, me está dando hambre Creo que me vas a tener que servir de nuevo, loco Que tremendo mi gente Me alegro Entonces, bueno, mi gente ya, bueno, tienen ya más o menos de que se trae a este lindo canal Así que si quieren saber de allí, de nuestra linda República Dominicana Esta hermosa y linda isla del Caribe No se olviden, mi gente, de suscribirse a este canal Aventuras RD Si quieren saber más de Aventuras RD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al canal Aventuras RD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por el tiempo de tenerlos a ustedes Le queremos en el amor de Cresto Gracias Hola queridos amigos Mi nombre es Leticia Y este canal es acerca de Cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete